Perfecto, y esto también está grabando. Sé que tiene la misma, casi la misma todo en todo momento, pero el problema es la resolución, el problema es un montón de cosas que ella de por sí quería mejorar. ¿Sabes algo sobre esto? No, nunca escuché de esto, pero puedo ayudarte con algo más. Bueno, mira tú, todo vestido con no lugar para ir. No, no puedo agradecer a ti suficiente. Como decía, nuestra jornada no se ha ido a plan. Nos parecíamos no más cerca de encontrar a nuestras personas perdidas que cuando nos dejamos. Bueno, si hay algo que se sabe, Champagne sabe. Ella está en todo lo que en Nueva Orleans. Vej a ella en la ciudad de la pesca, detrás de la corte de la creole. Gracias, Lucy. Voy a hacer mi camino ahora. Buena suerte, Johnny. Vámonos de problemas. Lo conoce todo sobre Nueva Orleans, Champagne, vive y trabaja en el barrio de pescadores, detrás del barrio Criollo. Vale, sabemos dónde está eso, entonces. Claro, yo en... en mi caso ya te digo, es más que nada por... Es un claro... Ejemplo, ¿sabes? O sea, yo el ordenador personalmente... Es que yo lo uso para trabajar. Es que a mí jugar en PC... O sea, y puedo jugar lo que me salga de la polla, ¿eh? O sea, puedo jugar lo que quiera y cuando quiera. Pero exactamente eso es lo... es lo que me... me agobia, ¿sabes? Porque... quiero decir, teniendo tantas cosas en la palma de mi mano... Una persona que ha pasado por lo que ha pasado... Esto no es San Deniz. No, este es... New Orleans. Solo que en esta época... Todas las ciudades de los Estados Unidos... Recordemos, ciudades. Todas eran exactamente iguales. Eh... teníamos que ir por el barrio chino, tío. Que va, en... En... En San Deniz no hay barrio chino. Por ejemplo. Y aquí lo más importante es el barrio chino. No, este es el bar. Tío, el tío sigue aquí muerto. Ah. Vale. Vale, barrio de pescadores. Aquí supongo que podremos preguntar a alguien, ¿no? Gracias. Mira, ahí hay un caimán. La gente ha afirmado que Champán vive en el barrio de pescadores. En una choza, en un barco. Tiene dos perros. Vale, pues una choza en un barco. Este es una choza en un barco. Y escucho perros. Aquí es. Hola. Joder, qué fácil le ha sido. ¡Ay, qué mono el perrete! ¿Qué? 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 ¿Quieres saber? El banco en la ciudad recientemente compró una colección valiosa de gemstones de un hombre pobre. ¿Qué sabes de eso? Claro, escucho todo. Esta vez te lo digo por gratis. La próxima vez pagas. Gracias. Puede haber sido... Una o dos semanas hace. El butlero rico le vendió algunas opales negras. ¿Y este hombre rico es? No sé su nombre, solo que él es de la cuarta francesa. El gente de la ciudad puede llevarte allí. Es todo lo que sé. ¿Tienes un barco? Lo he contratado por dólares. O una botella de... ¿sabes qué? Gracias por la oferta y la ayuda. ¡Mira el perro todo muerto! Vale. Eh... La gente ha afirmado que champán viene... Eh... Eh... Ok. ¿Quién es el vendedor de joyas que se oculta tras la A? No puedo saberlo todavía. No puedo saberlo todavía. O sí. No. Hay dos As. Hay dos As. Del barrio francés... Si puedo. Solo hay una... Solo hay uno del barrio francés. ... Mostro. ... ¿Pero si ya lo tienes? ¿Está claro quién es? Vale Seguramente el vendedor de joyas que se oculta tras la A del telegrama del Instituto Bell sea e.Anderson, del barrio francés A ver, tampoco tiene mucha historia Que te pique la mano No hay mucho drama, ¿no? Vale ¿Y el barrio francés dónde coño es? ¿Lo hemos encontrado ya? ¿Dónde coño es el barrio francés? ¿Dónde está el barrio francés? ¿Puedo pedirle a tu asistencia? Te ayudaré, señor Tienes mi atención completa Muchas gracias, señora Un transeúnte sugiere coger un carruaje cerca del Capitanía Marítima para ir hasta el barrio francés Gracias Eso, y también hecho de tener consola, ¿sabes el qué? Me incomoda mucho el teclo y el ratón Me incomoda muchísimo Por cómo juego yo Me incomoda muchísimo, tío O sea, es fácil de jugar Es fácil de mover todo Es fácil de todo Pero es que yo me muevo mucho Yo me muevo mucho Y no puedo mover el teclado y el ratón a donde yo me mueva O sea, sí puedo Pero no siempre Tú, señor Sí No, a mí me gusta, tío O sea, me mola Ese es el capítulo uno Que por cierto Lo tenemos En plan Es el juego de Sherlock Que fui a jugar en su momento Pero todavía no tenía la gráfica nueva Y lo dejamos de jugar Porque iba un poco tiki-tiki Que jugamos Cinco horitas Ese sitio súper bonito Pero al mismo tiempo ¿Decadente? ¿Eso hace cuánto? Sí Señor, me ayuda Excuse me, señora ¿Estás bien? ¿Qué es tu nombre? Eula, señor Espera por alguien, Eula Sí, sí, señor Mi abogado, Davey Él trabaja por el señor Arneson En esa mansión de la casa Hace cinco días ahora Desde que le he escuchado de él Venga, ahora ¿Por qué todas las llorias? ¿Qué pasó con Davey? Siento eso en mis espacios ¿Crees que puede haber dejado las primeras? No, señor Davey, no es como tú y yo Él es inteligente De alguna manera Pero no puede hablar No es una palabra Él es puro Él no es como tú No te preocupes No te preocupes Nos vamos a buscar a tu hermano Uno presume que esta puerta está cerrada ¿Hay algún otro camino dentro? Hay otra entrada El miedo a las puertas Esa es la que me encuentro a Davey Normalmente Pero no podía entrar ¿Ves? No podía encontrar la clave No estaba en su lugar usual Por favor, acuérdate, señor Encuentra a mí Capítulo 5 El miedo a las puertas Buen, buen título, eh Mansión de Arneson No hay camino Seguramente Eso sí ¿Sabes de lo que me di cuenta A lo largo de Del día de ayer? En cuanto En cuanto entré en el mood De descubrir cosas, tío O sea La primera hora Fue en el capítulo 1 Y luego fue como Los lugareños Me han contado Que la mansión Tiene una puerta grande Adornada con bisontes Vale, sí Eso lo sabía Justamente Eso Lo sabía Claro Sí Un poco Ese es el Sentimiento Porque Tío La primera hora De este juego La pasamos como ¿Qué coño hay que hacer? Y luego El resto de horas Fue como Vale, pensemos Ha salido Ah, no Cae un pájaro Se puede entrar Sí Vale Esto está cerrado Es de dentro Pero Yo rather wish My notpix No haya sido Lost en el river Along with All our clothes Books, tea Huh Píllalo Y la hace Placa Vaya Pedrolo Esa es La típica La típica Esto debe ser La clave Para las stables Bueno, pues ya está Ah Bueno Bueno Mr. Arneson Cabo aún está aquí Ok Vamos a ver Vale Puedo dar agüita Bebe agüita Bebe agüita Manolo Agua Manolo Mira que feliz es Manolo Joder Si es que La disfruta Somos la Somos la polla Que coño es esto Ah, vale Eso es sangre Ok Vale O sea Hay un montón De ventajas De jugar en PC Pero No No se suplen Con las De ventajas Que Por ejemplo Los ports O sea Los ports De De PC Es que me dan Puto asco Acá ven En efecto Hay Sangre Y no poca Ah ¿Tienes Tienes ¿Tienes De eso Holmes? ¿Tienes algo malo Acabado aquí? Lo sé Se prepararon Para cualquier cosa ¡Ay, Dios! ¡Ah! Watson, ¿por favor me darías tu experiencia médica? ¡Felé mi mejor! A ver, aquí está en la mierda. El golpe de golpe ha llegado al corazón. Los bordes limpios sugeren una cadena firme. Pero la maldita es demasiado larga para un cero ordinario. No, tiene pinta de daga. Y viendo lo que hemos visto... Sus corneas ya están lloradas. La mano puede aburrir libremente. Rigomortis ha pasado. Hay en sus bolsas sugerirá un jardín o grupo. Este hombre ha sido muerto por una semana. El resultado de un objeto fuerte que pierde su corazón. No es tan raro, ¿verdad? Pero yo esperaba que murió cinco días hace. El calor y la humildad habrán acelerado la decomposición. No es tan raro, ¿verdad? No es tan raro, ¿verdad? Marcas de arañazos circulares. Vale. Pues... Y caminó descalzo. Con un hacha no ha sido. Eso ya te lo puedo confirmar yo. ¡Ay, Dios! Otra puñaladita... Otra puñaladita... A ver... Carta de la cofta. Mi estimado amigo, el chico es un genio. A pesar de solo haber visto una fracción de mi fórmula, la ha reconstruido y resuelto. Es una función con la que los jóvenes estudiantes tienen serios problemas. Tu Davy es un prodigio. Lo que más me sorprende es que cuando le hago cualquier pregunta, el chico escribe respuestas que son citas directas, tuyas o mías. Tiene una memoria impecable. Sé que escogiste al chico bajo tu tutela para cuidarle, pero te pido que me dejes dar unas clases con él. Creo de verdad que con tu ayuda el chico puede destacar y cambiar el mundo. La cofta. Eh, el tío no... Bueno, la chica no... No tenía mucho tal. Un libro dulce sobre geología local. Incluso yo me luchaba. Me sale... Me salgo ahí abajo. Sí. ¿Qué hacemos arriba? No, lo creo. No, lo creo. Estimado Errol. Quiero que encuentres los que buscas, pero no te niego que mis recelos crecen cada día que pasan. Temo lo peor. Me preocupo por ti, por lo que estás haciendo. Mi corazón se para cuando pienso en los lugares en los que buscas respuestas. Te las habrás dado. Te las habría dado. Hubiera dado todo porque fuera con... Todo lo que fuera con tal de que no desaparecieras. Errol, por favor. Debes parar. Tenemos algo bonito tú y yo. No es suficiente. Espero tener noticias tuyas pronto. Te quiero. Vale. 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 Vale, aquí ya no hay nada más ¿Qué tal? Aquí tampoco Es una daga muy común Es como que todo el mundo se fue Cagando hostias, tío El portrait de la daga El portrait de Mr. Arneson Pero al mismo tiempo, no Es raro, tío El funcionamiento, tío Me recuerda mucho a Eleanor Vale, aquí hay hieno Y a mí Eleanor Me encantaba No, se resistió Que no, que no, que no Resistió Exacto Eh, luego Aquí no fue con un hacha Tuvo que ser con una daga Por como, por como es De todo modo voy a mirar No, fue con una daga este Aquí se intentó resistir Y de hecho tenemos el cuchillo ahí Con lo cual me cuadra Me cuadraría Bastante Que fuese este Porque tiene Eno Como el tío Que estaba ahí muerto Y bueno Todo esto Todo esto ... Over Básicamente A ver Creo que aquí no Creo que Fíjate tú Yo creo Es que Este no lo vamos a tener todavía Uy Aquí dentro hay alguien con ansiedad Se le escucha ¿Pueden ser varios? Porque no tendría sentido si no O sea, porque si no Piénsalo O sea, vienes por aquí Y hay un camino que va Para allá Y un camino Que es el de este Que en teoría Vamos a pensar que lleva una daga Tira por aquí Pero vamos a decir que tiene daga Si, 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 si Ese Y Y Y Y Gracias por ver el video.